Las noticias más importantes de este lunes 22 de agosto a continuación en Noticiero LPG. Luego del cierre temporal de la carretera Los Chorros, el paso vehicular fue habilitado nuevamente por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas al mediodía de este lunes 22 de agosto. Un cierre total en ambos sentidos tuvo que efectuarse durante un periodo corto de tiempo debido a que en la zona se realizaron detonaciones controladas de rocas de gran tamaño. El cierre duró entre 20 a 30 minutos, según detalles del director del FOBIAL, Alex Beltrán. En horas de la mañana, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, junto al director de Protección Civil, brindaron una conferencia de prensa para informar sobre la circulación y los trabajos de mitigación que se están realizando en la carretera, luego que se registrara un derrumbe la tarde del domingo 21 de agosto, donde una persona perdió la vida. Representantes del movimiento de víctimas del régimen se concentraron esta mañana en las Fuentes Beethoven y luego marcharon hacia un hotel capitalino en el que se desarrolla la primera Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos. El objetivo era entregar a los participantes de la cumbre un documento sobre la situación de capturas durante el régimen de excepción. Durante el recorrido, los familiares de las personas capturadas fueron interceptados por agentes de la humo, quienes les impidieron el paso. Sin embargo, permitieron continuar a tres representantes del movimiento para hacer entrega del documento. Los familiares de privados de libertad fueron recibidos en el hotel, donde se desarrolla la cumbre, por la jefa de correspondencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien les prometió que entregaría los escritos a los procuradores extranjeros. El Ministerio de Medio Ambiente informó sobre el acercamiento e inicio del paso de una nueva onda tropical, que continuará generando lluvias y tormentas de fuerte intensidad en El Salvador a partir de este lunes 22 de agosto. Las lluvias tendrán mayor énfasis sobre la zona norte, centro y oriente del territorio, iniciando con cielo nublado en horas de la mañana y nublado al final de la tarde y noche, cuando podrían iniciar las precipitaciones mayores. Ante las tormentas de las próximas horas, el Ministerio de Medio Ambiente mantiene la probabilidad alta de caída de árboles, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas leves de ríos y quebradas. A este día, 22 de agosto, la probabilidad de deslizamientos más grandes se tiene en la zona de Los Chorros, pero sí se hace el llamado y hay atención en el resto del país. El ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró que hasta la fecha no se han registrado casos sospechosos ni confirmados de la viruela del mono en el territorio nacional. El funcionario también detalló que se han tomado las recomendaciones internacionales para elaborar el protocolo a desarrollarse ante la presencia del virus. Asimismo, dijo que los laboratorios de biología molecular del Minsal tienen la capacidad de secuenciar pruebas PCR para la viruela símica y que el personal médico ya está capacitado sobre el mismo. La Organización Mundial de la Salud señala que los síntomas de la viruela del mono pueden incluir fiebre, inflamación de los nódulos linfáticos, dolores de cabeza, cansancio muscular y erupciones cutáneas en cara, manos, pies, ojos o genitales. Dicha enfermedad ha sido declarada como una emergencia sanitaria, con más de 27.000 casos y presencia en 88 países del mundo. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.